Esteve Martín es un actor, comediante, escritor y músico estadounidense que nació el 14 de agosto de 1945 en Baco, Texas. Creció en Pasadena, California y mostró interés por el entretenimiento a una edad temprana. Martín comenzó su carrera en la década de 1960 como comediante y actuó en varios clubes. Y saltó a la fama en la década de 1970 por sus apariciones en el programa de televisión, Saturday Night Live, donde era conocido por su humor único y sus extravagantes parodías. Su estilo combinaba juegos de palabras, situaciones absurdas y una presencia escénica distintiva. Martín también hizo la transición al cine y tuvo gran éxito con comedias como En busca del arca perdida, 1979, El hombre con dos cerebros, 1983, Roxanne, 1987 y La boda de mi mejor amigo a menudo trabajó con otros actores conocidos, incluidos John Candy y Martín Short. El actor estadounidense ha estado sin proyectos desde 2011, pero ahora ha regresado a la actualidad con solo asesinatos en el edificio.